Pero llegó el momento de que conozcas al hombre de retos de Lord Miguel. Un fuerte aplauso para recibir a Lalo Urbina. ¡Venga, Lalo Urbina! Querido amigo Mauricio, tenemos una estrella de Hollywood y tu descalcito. Es la sencillez que me caracteriza. Linda, pues bueno, en este país, dígamelo. ¿Por qué viene el descalzo, Manu? Ahorita te vas a dar cuenta, tengo preparado para la acción que vamos a hacer a continuación. Aquí en México tenemos un juego muy famoso llamado La Rayuela. El chiste del juego es, no es para tu pecero, voy a hacer para acá. El chiste del juego es aventar esta moneda y el que deja la moneda más cerca de la línea se queda con todas las monedas. Son 30 pesos que suenan mucho, aproximadamente es medio dólar. Con esto lo hago una semana. Closest to the line? Closest to the line. Gana. ¿Before or after? De este lado de acá. Más cerca. Tírale a mi mago. De este lado. No, primero las damas. Primero las damas. ¡Oh! ¡No, bueno! ¿Eso está afuera? A ver. ¡Otra oportunidad! ¡Oh! Hay una técnica como en todo. Ajá. Así. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Creo que están más cerca de la mía. ¡20 varitos, señores! El por qué hemos hecho esto es una simple razón. Vamos a jugar una cosa llamada. No te le acerques tanto que me la andas dando. Te dio miedo a mí también. Rayuela. Está vacunado. Rayuela humana. Aguantarlo es dificilísimo. Trabajar con él todos los días es una pesada. Pero vamos a jugar rayuelo humana. Rayuelo humana. Para eso es la pista de hielo. Para eso es esta pista de hielo. Así que vámonos para allá. Por favor, Linda, acompáñanos. Nosotros cambiamos de foro. En dos segundos estamos en el otro. Estamos viendo ya la pista de hielo que va a ser el escenario de la rayuelo humana que estamos a punto de hacer con Lalo Urbina. Yo ando con mi hielo, mi Lalo, Linda. No sé si podemos arriesgar a Linda. A ver, ¿cuál es el papel que vamos a hacer? Ay, Dios, así. Así de verano me están encuerando. Es muy sencillo, mi querido Mauricio. Es un juego, obviamente, en el que un poquitito de estrés. Te pusimos algo que medio le agarres la onda. Linda va a ser jurado. Linda va a ser el juez. Va a estar de aquel lado. Le pido al hombre de negro, por favor, que acompañe a la señorita juez a su posición. Mientras tanto, mi querido Mauricio, te voy explicando las reglas. Ni un cafecito ni nada. Obviamente, el equipo rojo. Te tocó acá con los Elvis. Vamos a tener un tiro cada uno. Tenemos hasta la raya que está aquí, que apenas se ve por el humo. Esa raya rojo con negro. Vamos metiéndonos. Vamos a tener esa distancia para encarrerarnos. Está siendo mucho frío ahí. Antes de cruzar esta línea. Súper seguro caminar descalzo en hielo. ¿Y crean que tengo miedo a la reuma? Pon atención, porque luego por eso andas perdiendo siempre, hijín. Ok, perfecto. Desde aquí, te encarreras, pecho en llanta, te deslizas, deslizas, zapatúa, tracatata, tatatata, tucutua. Ya, el chiste es llegar al centro. Ya mucho bla, bla, bla. Exactamente. Por favor, muchachos. Venga, equipo azul. Venga, equipo azul. Venga, equipo azul. Venga. Venga, todo por Linda, ¿ok? Venga. Por favor, mi querido Chato. Linda, tú tendrás que ver quién llega más cerca del círculo rojo y dirás tu dictamen. Por supuesto, yo creo que va a ganar el equipo rojo, te doy en cuenta. No lo creo, no lo creo. Ella viene de azul. Sí, pero el fondo es rojo. Equipo azul. Ok, venga, arrancamos, arrancamos con esto. Los gemelos. Vamos. Una, dos, tres. Se va a quedar en donde se queda y se queda. Estrategia, estrategia, estrategia. Quítame lo del camino. Le faltó. Eso. Ok, vas George. Estuvo muy bien eso. Adiós, tengo miedo. Ok, el siguiente es George. Venga, venga. Parece que se pasó de largo. Lo que fuera quedó bastante cerca, rebotó. Sácame, sácame al Chato. Todo por el Chato, todo es el Chato. Ahí va el bueno de Esmer. No, güey. Bien, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Lalo. No, pues tú acabas de estrellar el sur. Lalo, por favor, tú. No, las reglas, las reglas son las reglas. Las reglas son las reglas. Te toca a ti. Primero a los chiquitos. Linda, no llames suerte, Linda. Venga, equipo, ojo. Creo que vas a ver mi bloodline ahorita aquí en todo el piso. A ver si no se talla toda la panzota. ¡Venga, equipo, ojo! Ahí hay, ahí, ahí, gozalo. ¡Venga, gozalo! ¡Venga, gozalo! ¡Venga, gozalo! Se está peleando el punto rojo. ¡Venga, gozalo! ¡Venga, gozalo! de veras mi querida linda me da una pena de subir los tres escalones estoy cansado mi último ejercicio fue el parto y fue lamentable pero bueno mi querida linda la verdad ha sido un placer tenerte aquí en El Hormiguero espero que te la hayas pasado muy bien ya saben Bloodline por Netflix linda va a estar actuando señores que más quieren muchas gracias muchas gracias a ti por favor vuelve a cualquier hora que quieras me encantaría descanse, sueñen bonito sigan con la programación de Azteca 7 y nos estamos viendo Linda Cardinale la más linda de todas las listas estuvo aquí y que linda tu cara definitivamente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!